Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Santi Fernández, entrador del Gran Club de Fútbol Alevín B, que hoy ha jugado en Almilla en la Ciudad Deportiva ante el Almilla Club de Fútbol y su equipo ha ganado 6-1. ¿Cómo ha visto el partido, Santi? Yo el partido de hoy en línea general ha sido muy malo, la verdad. Yo creo que hemos pecado de nosotros mismos, nos faltaba ganas, actitud y así no se a ninguna parte. Nosotros debemos de trabajar como equipo y ser nosotros mismos, nosotros no podemos depender de ningún futbolista. También hay que ver que una categoría donde hay tanta diferencia entre un equipo y otro, es muy difícil mantener a los chavales metidos en los partidos. Sí, es complicado, lo que pasa es que ahí es donde debemos de hacer el cuerpo técnico en ese sentido, porque tenemos que darle nosotros esas alas y esa motivación día a día. Jornada 4 y sobre el minuto 20 habéis recibido el primer gol de la temporada. ¿Qué opinas de esto? Pues que me ha dolido bastante entregar, porque yo creo que hemos picado en el sentido, cuando hemos hablado, de que los fallos han sido cometidos en otras jornadas y intentamos no repetirlos, pero lo hemos vuelto a repetir y ha sido algo. Una jugada donde empieza sacando el otro equipo de puertas, Adrián no comunica a su compañero, que en este caso es Durán, no le dice que salga, entonces sí que ya es futbolista solo, se gira completamente, ya no pilla en Braga, como se dice la presión, luego Rubén no está bien orientado, David ha protegido creo que Amal y ha sido el otro. Sí, pero que firmaría otras cuatro jornadas sin anotar, sin anotar ni un gol, ¿no? La verdad es que sí. Ya la semana que viene o desde ya pensando en el próximo partido, que ya es un partido como aquel que hay en mayúsculas, ante un gran rival como el gran 74, en el que prácticamente os vaya a jugar el liderato, ¿no? Seguro, y yo pienso que si contra el 74 sea más realista, si salimos así, no gana, porque es que la actitud que hemos salido hoy no ha sido la adecuada. También, como habíamos estado hablando anteriormente, no siempre vamos a tener un buen partido. Yo pienso también que hemos fallado mucho de cara a portería. Yo creo que esas fallas también han hecho que el equipo no juegue en equipo, que sea un poco más individual, aunque en la segunda parte yo creo que se ha dado un cambio. A mejor, porque a peor ya no se podía ir en un partido, con las características de estos niños. Pues bueno, ser autocrítico, como estás haciendo tú en el día de hoy, a pesar de una victoria amplia, pero siempre para mejorar, ser crítico en tú mismo. Desearte suerte y enhorabuena por el trabajo que estés desempeñando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo partido.